Me uno precisamente a los comentarios de mi compañero Batún, Villatoro. Yo voté en contra de esta propuesta, de esta mesa directiva, por el mismo motivo por el que votamos en contra de la comisión permanente en meses anteriores. Por el mismo motivo de que es una mesa que no tiene un equilibrio político, donde Morena no fue considerada en los tres primeros lugares para dirigir los trabajos de esta mesa. En ningún momento fuimos considerados siendo que somos la primera fuerza política del Estado de Quintana Roo. Guste a quien le guste. Nosotros tenemos la preferencia electoral y la tuvimos, y tenemos la mayor representatividad. Esa mesa directiva no representa la voluntad del pueblo. Solamente está representando en este momento esos doce votos, que como entendemos, pues la oposición tiene que votar obviamente por su propuesta, y, pero definitivamente no es la propuesta del pueblo. El pueblo no quería eso y lo demostró en las urnas. Sin embargo, hoy es por eso que a través de mi voto expreso esta inconformidad y, por supuesto, como bien dijo el compañero Batum, mucho menos teniendo el PAN, otras opciones que son mujeres con preparación, con oficio político, pudieron haber escogido cualquiera de esas mujeres para presidir los trabajos de esta mesa. Creo que el compañero Martínez Arcila tuvo su oportunidad, la legislatura anterior para demostrar los resultados que en su momento se le dio. Creo que esa legislatura tendría que ser una legislatura diferente, que es lo que el pueblo demanda. Es cuanto.